... Uno de los principales objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 2012-2015 La Santa Rosa que soñamos era mejorar la infraestructura vial de nuestro municipio. Varias comunidades rurales se están viendo beneficiadas de la intervención que recibió una inversión de unos 250 millones de pesos. Veredas como el Sauce, Montañita, San Isidro, Parte Baja, La Chorrera, El Barro, el mismo Venteadero, también Mortiñal y Dos Quebradas donde es una alta despensa agrícola de nuestro municipio en el tema del café, del plátano. Las reacciones de la comunidad que percibe los beneficios y de los socios del proyecto dejan ver el impacto positivo. La vía está en muy buenas condiciones gracias al grupo de los mineros y a la ayuda de la alcaldía. Es parte de nuestro compromiso mantener esta vía en óptimas condiciones y esto siempre se ha hecho de la mano con la comunidad que trabaja fuertemente a través de convites. Gracias al apoyo de la empresa minera Radical Mining se hizo posible la ejecución de esta obra. Es así como juntos estamos construyendo La Santa Rosa que soñamos.